Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Yossi y este es tu espacio, mi espacio mágico, donde voy a compartir contigo todos mis secretos mágicos. Hoy tengo un ritual muy especial y siempre apellido tuyo y es para que esa persona que tanto te gusta, que tanto te importe, por fin se fije en ti. Así es, es muy sencillo, los elementos todos te los brinda la naturaleza y son los siguientes. Un chorro de miel de abeja, semillas de girasol para concretar el éxito del ritual. Pétalos de girasol para la buena comunicación y para que te veas esplendorosa. Pétalos de rosas rojas que representan la pasión. Por supuesto, una vela dorada. No te olvides que la vela te representa a ti y la llama a tu espíritu y al espíritu del ritual. Todo esto se va a colocar sobre un plato blanco. Para iniciar el ritual necesitas un lapicero de tinta rosada. Vas a escribir en la vela tu nombre, fecha de nacimiento, el nombre de la persona que quieres que se fije en ti, su fecha de nacimiento y la palabra fundamental que es amor. Luego vas a rodear la vela de pétalos de girasol de esta manera y luego pétalos de rosas rojas. Vas a tomar un puñado de semillas de girasol para finalizar y las vas a colocar alrededor de la vela. Impregna sutilmente la vela con unas cuantas gotas de miel de abejas para endulzar, para endulzar la situación, para que te veas dulce, femenina y sensual. Enciende la vela con mucha fe, visualizando que tu deseo ya ha sido concebido y deja que se consuma. La próxima vez que te encuentres con esa persona se va a quedar impactada por ti. La vas a tener prácticamente a tus pies y van a ser algo muy lindo, muy bonito entre ustedes. Yo regreso la próxima vez con más de mis secretos mágicos y te mando mucha luz y mucho amor.